Muy bien chicos, venga, seguimos con más Mega Man para el Network X Generation Ok, ahora vamos por Por verde, no sé, por Storm Eagle Se me hace más útil su poder Sí, pero elegí a primero, ahora no sé por qué Espero que estén disfrutando de los room hacks chicos Van a seguir más en camino, no necesariamente de De Mega Man, pero de otros juegos Aquí hay algo, ahí está Fíjense, no he encontrado la última parte, abajo no se preocupen No hay nada hacia abajo, pero nada, nada Ay, se botó ¿Qué? ¿Qué? Muévete, muévete Ven, odio que caigan así No hay nada, no se apuren, no se apuren, no hay nada De ese lado no, no hay nada Así que ahorita le damos una vista para que Para que me crean Bueno, espero que se me estén pasando muy bien Yo definitivamente me lo estoy pasando bien Espero que haya más He encontrado de hecho otros room hacks Basados en Mega Man X Uno de los que me llamó la atención Era este Y otro que Que era prácticamente lo mismo Pero era Protoman O sea, prácticamente todo igual Y dije, ah Pues para jugar como Protoman Pues realmente no cambia gran cosa De ese lado no hay nada Y esto no sé cómo funciona No sé si tengo que destruir todo Creo que no puedo destruir todo Para empezar No hay nada No hay nada No Fíjense, yo esperaba que aquí hubiera algo oculto Pero no hay nada De hecho me faltó Me va a faltar el Hadouken ¿Qué es eso? ¿Vieron eso como todo? Me va a faltar el Hadouken y otras cosas El Hadouken, un corazón y un subtanque Hablando de subtanques Ah No hay que ser ¿Te huigo? Uy Sí, me falta de hecho un corazón Sí, ya no tengo tu corazón Vámonos Uy Me fue uno de servicio Mis poderes Además, aquí el enemigo Ni siquiera recuerdo Cómo matar sonido Arriba creo que no hay nada Creo que hay un camino más fácil Me salió Vamos Upa O sea No, no Claro, no puedo Hace rato me salió la primera Ahorita no me está saliendo Pero nada, eh I fuck this shit El punto es que no hay nada Miren, pueden de hecho llegar por ahí Arriba No, no se nos ocurre irse por arriba Yo intenté salir del escenario Y termino muerto Tampoco hay nada en esos lugares Fíjense, de hecho faltan varias cosas No he encontrado No he encontrado No logré encontrarlas Hablando de El rey de Roma Qué bueno Qué bueno que lo encontré Cuando estaba grabando No, no llego Cómo llego ahí No en estas basuras Me sirve A ver, última vez Ah, sí, sí, sí Puedo llegar así Estoy seguro que ahí arriba Tiene que estar un Un corazón Voy a grabar ahí No 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 Ay, no Al menos son Súper poderosos, eh Vamos Y aquí está el jefe Es lo malo Aquí está el jefe ya Voy a hacer una transición, chicos Venga Transición Adiós No es justo Se supone que esto Lo debería dañar Y no sé si Entonces sé que hay algo Ahí arriba Pero no sé cómo agarrarlo Ya intenté todo Bueno, todo lo Posible Este es un salto Súper preciso Pero bueno Al menos Storm Eagle Sigue siendo Como que Un debilito Estoy seguro que debe haber una manera Pero no sé cuál es Seguramente con el del Con el del pulpo Puedo llegar ahí arriba Voy a notar Mi toda poderosa Libreta Libreta Vamos a notar Que en el escenario Puede que haya algo Muy probablemente Sí hay algo Spacey Clan Demo Y Big Pup Como otros room Vean Ahí puede que haya algo Ya quedó Ya quedó Ya quedó No todo en mi codo Toda poderosa Libreta Libreta Así es Vámonos Último Launch Octopus Ok Ok No puedo evitar Ah Es porque brincas Damage boost Otro damage boost Pero puedo evitar Este era uno de los niveles Más confusos Que encontré Pero confusos En el sentido En que Bueno no No sé No hay nada ahí arriba Yo todavía pensaba Que había algo Pero no hay nada No pitiño Pitiño Vamos ¿Cuál era? Para hacerlo rápido Era ese También pensaría Que aquí atrás Hay una puerta Pero no hay nada No hay nada Que indique Ay no Otra vez Va a haber picos Ya está Si hay otro camino No sé cuál sea Ven ¿Por qué necesita tantos? Ahí tampoco hay nada Abajo No hay nada Así que Ni se molesten No Malo Submarino Es que parece que En ciertas partes Hay algo Pero no hay nada 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 Creo que arriba Tampoco hay algo Digo Tampoco hay nada Ven Aquí debería haber algo ¿Quién sabe? Porque tal vez Pues Ya vieron que estaban Mal programadas las cosas Algunas veces Así que Supongo que es como Con un error Ahí también debería haber algo Me voy a grabar No, no puedo irme por aquí Ok Necesitamos entonces Uy Voy a grabar Asegurarme de grabar ahí Tampoco va Arriba tampoco hay nada Me sorprende Que no haya nada Quiero mi tanque ¿Dónde está? ¿Puede que hay algo Ahí arriba? No Nuestro mejor amigo ¡Uh! Listo Ahora vamos a ir Hacia abajo Y va a volver a aparecer Desde esta plataforma Vamos con el blaster Subimos Esperamos Y nos reatacamos ¡Uh! 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 Todavía tengo gallos No tengo más No había notado De hecho que la cabeza De serpiente Está ahí abajo En ¿Cómo se llama? En la fábrica De Maha Mammoth De Play Mammoth Ahí estaba la cabeza No sabía Ahora sí ¿Qué es lo que Estaban fabricando ahí? No, no, no Ya no hay nada Si se abrió Alguna cosa secreta Que muy probablemente Sí No la conozco Luego La investigo Luego Luego También necesito saber Donde está lejada Duken Estoy seguro Que se quedó cerrado ¡Déjame! ¡Ah! ¡Me quieres comer! ¡Uy! ¡Pues cómeme! Me faltan solamente Un corazón En un subtanque ¡Qué triste! Pero tengo un buen De vidas ¿Cuál era mi debilidad? ¿Cuál era la debilidad De este sujeto? No, neta No me acuerdo Creo que no es el fuego Claro que no No me digan ¿Qué es este? Sí, sí es ¿Con este le puedo Cortar los tentáculos? Sí Sí puedo Voy a acabar Todos los poderes No importa ¡Vamos! ¡Maja! ¿Es en serio? ¿Me estás esquivando todos? ¡Ay! No me lo esquivas ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Yo me lo les! ¡Soy promovor! ¡Vámonos de aquí! Ven, tampoco hay nada arriba Bueno, a ese sí No le cambiamos la paleta de colores Y ese necesitamos ¡Vamos! ¡Encontré dónde está el prostíbulo de Sigma! ¡Vamos! ¡Uh! Calenta de luz para menos de edad Así que me has que robar una identificación falsa Ok ¡Ah, no, no! ¡No está tan cambiando! ¡Oh, oh! ¡No más boost! ¡Ah! ¡Ríete de esto! ¿Van a estar así enfadosos? ¡Váganse! ¡Váganse! ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias! ¡No, gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí está un robotino! Parece un Pago Ranger A un enemigo de los Pago Ranger Por un momento ¡Ah, vean! ¡No están! Es un poco más simple entrar ¡Uf! ¡A mí me sabía que iba a hacer! No entiendo ¿Es todo? ¿En serio? Está más simple ¡Atrás aquí! ¡Yo me encargo del cadenero! ¡Uh, cero! Para eso me gustaba Vas a quedar otra vez atrapado ¡Ah, no! Esto se fue sin pagar Se quería ir sin pagar ¡No, no es cierto! ¡Sí pagué! ¡No, no es cierto! ¡No pagaste! Y fue la más cara ¡Sock it! ¡Mata el Hadouk! ¡Ya, mátame! ¡Ya, me rindo! ¡Está allá! Al mal paso A darle prisa Déjame ponerte por aquí ¡Tal vez! ¡Pero toma! ¡Ah, no! ¡No pagó la cuenta! Si se no podía hacer eso ¿Por qué simplemente No lo hizo? Ah, no Es por su bomba En el cuerpo, ¿verdad? Ah, vean Aquí no se glitchó ¡Ja! Aún así soy el dueño Del broski Tendrán que pagarme ¡No, no hay dinero! Va a ser pelé ¡Vean la vida ¡Qué tiene! ¿Se glitchó la vida ¿O qué es eso? No Además está muy fuerte ¡No inventen! Y no quieren que use ¿Esto es un hack? No manchen ¡Fucking shit! Voy a hacer trampa ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡Vamos, perra! ¡Está mirando para atrás! X, sífilis, es muy contagiosa. No, no manches, no creo que viva. No creo que viva después de esto. Protéjanse, chicos. ¡Me salvé! Por azar es el destino, pero me salvé. Se supone que debe ser más rápido subir, me imagino. ¿Qué está pasando? Hay algo allí. ¿Qué? Ahí hay algo. Yo no puedo tapar las paredes, de hecho. Son intrepables. No, no, no ataques. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, mamá! ¡Qué diferencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuangir! ¡No, mete! Ah, a ver, con este sujeto... ¡Mete! ¡Ey! ¿Por qué siempre me mantiene esto? ¡Dinemigos al final! ¡Muere! ¡Uf! Lo que sea para salir vivo de aquí Vamos a grabar ahí ¡Oh! ¡Me va a ganar un Metaur! Va a ser con el decorado como el mejor de los Metaur ¡Oh! ¡Vida! Disculpen eso Bien Puedo hacer aquí un farming de cosas Siempre me han recordado a este... A Voltorb De Pokémon Bien ¡Vámonos! Sigue la araña Adiós de la araña A ver si no tiene 20.000 de vida No, no tiene No, no tiene ¡Ave! Bien ¡Ey! 之梅 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, come on, baby! Oh, come on, baby! Muerto! ¡Fácil! Adiós, arañita. Adiós. ¡Fácil! ¡Fácil! Muy bien. Venga, chicos, aquí terminamos la otra parte de Mega Man X Generations. En el próximo video probablemente ya vamos a terminar esto. Y bueno, ¿qué decirles? Espero que les haya gustado. Recuerden, like, comentar, suscribirse y compartir con favoritos. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense y hasta luego. ¡Bye!